Cuando me quedé embarazada, me fui un mes al campo. Sabía que sería la última vez que estaría sola en mi vida. Allí conocí a Cundina. Paseamos juntas, me enseñó a cultivar acelgas y me contó historias de campesinas. Un día le dije que quería tocar las yeguas antes de volver a la ciudad. Tócala. Aquí, cuando yo le doy. Yo no había venido nunca a Chales. Y mira cómo en cuanto me vieron con la bolsa sabían que les traía. Y son animales. Oye, yo te he grabado, haciéndole toda la explicación. Qué gorda. ¿Cómo que qué gorda? Para grabar. Porque a mí me gusta. Ay, pero qué mala habla esa. ¿Por qué? Porque sí, porque hablamos con la U y con... A mí me es igual, ¿eh? Nuestra costumbre es así. Ella me cuidó. Y yo aprendí de ella.